Ellos se van Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán, que nunca volverán, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, que nunca volverán, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Navidad Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Navidad, marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, 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 deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para curar tus heridas. Para atrestarte la paz, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, 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 hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, marinero Haces un guapa abrazar Deja el odio y ven conmigo Porque llego Navidad Si, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Si, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Si, 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 si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Si, si, si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Si, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una cariña Que la esperanza lenta de unos besos Si, ya sé que la esperanza lenta de unos besos Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Si, ya sé que estás amándome a escondidas Si, ya sé que estás amándome a escondidas Si, ya sé que estás amándome a escondidas Tú serás para mí Tú serás para mí Yo tu amor Si, si, si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Si, si, si Te quiero con el corazón Déjame inventar tu nombre Duérmete Duérmete Que te iré a buscar Un lugar feliz A donde ir Y un amigo fiel Con quien jugar Y al llegar aquí Contigo me tendrás Porque pronto Muy pronto Nacerás Déjame Déjame Inventar Inventar Un cuento Te daré El azul Del mar Y vestiré Tu piel Con el amor Y seré Y seré Tu humilde Servidor Y al llegar aquí, contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto, nacerás. Llorarás al venir al mundo, pero yo te consolaré y te cantaré una canción. Y seré tu humilde servidor, y al llegar aquí, contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto, nacerás. ¡Gracias! 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 a atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defendos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Por ti tengo un quehacer cada mañana. Por ti respiro el aire que respiro. Por ti tengo un motivo cada día para decirte, amor, lo que he pedido. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor. Por ti puedo sentir la vida cada despertar. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana. Por ti me siento joven todavía. Y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor. Por ti puedo sentir la vida cada amanecer. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Les veo oír poniendo en la mirada el corazón. Caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera, mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor Quieren sentir ese calor que nace a flor de piel cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así Les veo oír, cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír Les oigo hablar, ¿por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque si es abril? Les oigo hablar, ¿por qué dejar el parque si es abrir? Les oigo hablar, ¿por qué dejar el parque si es abril? Les oigo hablar, ¿por qué dejar el parque si es abril? No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel Pero tal vez era un muchacho nada más Y el humo aquel entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción Menos villín, ni su reloj Pasa un minuto de las diez, hombre Se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón Que perderá para enseñar una lección Y quedará como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Valboro Tómate un Valboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Daría lo que soy Por verte sonreír, muchacho solitario Solitario de mi calle Quisiera regalarte Las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos El dolor Te sientas a esperar No sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo Y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica Te engañó Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Corazón solitario Te pones a llorar No sabes bien por qué Muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio Un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansado La ciudad está cansada Tú también Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Es que hay mucho amor Corazón solitario Me parece a mí esta noche El amor Es una gota de agua En un cristal Es un paseo largo Sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Que salve entre tú y yo El amor es de orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es de orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es un lugar donde escuchar tu voz Viste tu pan Y tu blusón de payaso feliz, silencio hay, ya empieza la función, toma el balón y a reír. Deja tu corazón, que tiempo hay de llorar al amor, payaso azul, deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme reír. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar, y juega como un niño cuando juega. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todos se han ido ya, y en un sillón ya dormido estarás, payaso azul. Pronto regresarás, y volverás a reír. Buscas la soledad, para encontrar tu pasado feliz. Payaso azul, buscas la juventud, para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar, y juegas como un niño cuando juegas. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Diez años aparenta, tiene ochenta nada más, escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Y en el espejo, se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café, y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, quién lo diría, que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar. Se le hizo tarde, de cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde. De cuatro niños que regresan de la escuela. Me empeño, como siempre, en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía. La voz de mi guitarra y todo lo demás, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo te digo, te digo mis sonrisa, mis horas de amor. Mis días de sol, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor. Mi amor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui. Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui. Mi vida y un poco de amor, lo poco que fui. Y tú, lo poco de amor, lo poco que fui. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir, Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Cállate, tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer, y me viene a buscar. ¡Márchate, márchate, márchate, márchate! Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La niña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo, que tuvimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Adiós. La Señorita María María Dolores, hija de un conde, se casa al fin, con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de Don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Son comentarios a veces trágicos, a veces trágicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Son comentarios a veces trágicos, a veces trágicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Son comentarios a veces trágicos, a veces trágicos, a veces trágicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. donde él se ha marchado. Tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu corazón todas las cosas. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá. Lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá Tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír. Y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz, por esas calles. Amén. 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 Y quiero llevar el blanco de mis paredes y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando deje mi tierra pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis palomas Y a la perdiz que canta de loma en loma Mi atardecer, mi atardecer Cuando deje mi tierra pa' no volver Quiero llevar guardados junto a mí Mis sueños, mi guitarra y mis quimeras Mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión Mis tardes a la sombra de la higuera Mi despertar, mi madre, mi canción Mi huerto junto al pueblo y mis heredas La casa que debió nacer y el beso de mi adiós Y el viento que se duele en mi balto Quiero meter el aire en una maleta Y llevarle el aroma de las violetas Y del clavel Y del clavel Cuando deje mi tierra pa' no volver Cuando deje mi tierra pa' no volver No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó El fuego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De los billín Y su reloj Pasa un minuto Tómate un martín Y viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón Un campeón Que perderá Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de león Viste como quieras Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Vuela por Iberia, Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Marlboro, fúmate un Martín y viste cimarrón Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poesas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen, me duelen Me duelen, me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen del amor los desamores Y del hombre cansado la esperanza Me duelen, me duelen Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen Silencio Mi pueblo se está muriendo Silencio Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Las calles se van cubriendo De musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseñor Y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas Al despertar Silencio que está mi pueblo Reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharon Hacia otros campos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar Su escaso tiempo Las puertas y las ventanas Se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes Se va colando El perro El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella En algún portal Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros El perro 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 Y ver dormirse el sol en las montañas, y oír cantar al rudo caminante. Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido. Hoy quisiera volver a ver el ancho campo, donde crecen las malvas y canta Luis Señor, y en el atardecer acariciar sonrisas, robar versos al viento y escuchar su canción. Hoy quisiera volver a ver nacer la luz, que viste de color mis valles y mis cerros, y en la siesta escuchar a la cigarra, y sentarme en el sol, y jugar con mi perro. Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos, y aquella casa blanca, que esperando, duerme junto al camino. ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién, quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién, quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién, quién, 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 quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado o quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación Tú, quién al despertarse una mañana, cantará entre dientes mis canciones ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación ¡Suscríbete al canal! Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegarme a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces me pregunto si en un papel Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Y en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo A pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento Y siento que la vida entera en un papel Me pide un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más Que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta Que no soy uno más Que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta con ser un rayo de luz Para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti Me basta con ser un rayo de luz Me basta con ser un rayo de luz Me basta saber que me quieres lo mismo que yo Me basta saber que piensas en mí Si un día la vida me aleja de ti Me basta saber que vives por mí Me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta, me basta Me basta Odiajungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video